La educación es un derecho Y por el futuro hay que luchar Aunque muchos digan de qué sirve Si esto siempre ha sido y será igual Tengo mi derecho a expresarme Dime qué significa ignorancia Y cantaremos todos juntos Y cantaremos por la educación Y cantaremos todos juntos Soñar con un futuro Mucho más justo y honesto Lleno de oportunidades Que harán tu vida cambiar Aunque muchos digan de qué sirve Si esto siempre ha sido y será igual Tengo mi derecho a expresarme Dime qué significa ignorancia Todos se reúnen en la esquina Con las ganas de manifestar Que la educación es un derecho Y por el futuro hay que luchar Aunque muchos digan de qué sirve Si esto siempre ha sido y será igual Tengo mi derecho a expresarme Que en la educación no hay que lograr Y cantaremos todos juntos Y cantaremos por la educación Y cantaremos todos juntos Que soñar con un futuro Mucho más justo y honesto Lleno de oportunidades Que harán tu vida cambiar Aunque muchos digan de qué sirve Si esto siempre ha sido y será igual Tengo mi derecho a expresarme ¡Gracias!